¡Suscríbete al canal! El Distrito Octavo de San Ramón, conocido como Los Ángeles, un pequeño pueblo de 3552 personas, de bellos paisajes y miradores, de producción lechera y ricos quesos. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo veo, pero fajadito, como decimos los chicos. ¿Qué le ha parecido a este chuletón? Está súper rica. Sí, demasiado. ¿Esos sabores? Increíble. Yo creo que es el ingrediente secreto lo que le da un sabor. ¡Ah, qué dicha! Que ya va viendo la buena mano, no solo el virgen, sino el de la cucharatica, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, que yo lo bendiga y buen provecho. Muchas gracias. Un platillo para los más comelones, que como vemos antoja hasta los más pequeños. Un platillo para los más comelones, que como vemos antoja hasta los más comelones. Un platillo para los más comelones, que como vemos antoja hasta los más comelones. Un platillo para los más comelones, que como vemos antoja hasta los más comelones. Un platillo para los más comelones. Un bebé y TRANSAS